En Madrid aprendí a mirar el cielo, contra la roca seca me se tarila. Encontré mis límites, supe decir que no, como un enamorado dispuesto a todo por permanecer. Permanecer. Recorde a mi madre tantas veces, recorde a mi padre tantas veces y a mis hermanos, mis hermanos. Oh, 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 oh. El odio hizo de mí lo que quiso y como tampoco podía vivir. Tracé con mi ignorancia nuevos caminos. Oh, 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 oh. Nuevos caminos. Oh, 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 oh. ¿Quién es quien en esta meseta desolada? ¿Quién el último vestigio de la pureza? ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? No. 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 Después partí mi vida en dos, fue el ángel exterminador y la locura, la magnífica locura. No. No olvide de todo, del tango y de vos. No olvide de todo, del tango y de vos. ¡Bravo!